Nosotros, si se equivocan aquellos que se creen que porque hombres como Camaño, como Chávez, como Fidel, como Claudio, como Manolo y como otros tantos que teintienen nuestra patria, si amigos, se equivocan si se creen que se acaba la lucha, porque cada uno de ellos deja la siguiente para que la conciencia y el corazón de cada dominicano para que se multipliquen por miles. Porque el buen ejemplo que se hace multiplicar como la semilla que se siembra en buena tierra es la que crece, el buen ejemplo también hace que germine la conciencia que no es más que el conocimiento con los valores para continuar nuestra lucha. Adriano, yo quisiera que usted, en nombre de los Bocanos, como usted Bocano, Secretario General de la Fundación de Santiago, presente a las representantes de la familia Camaño Vélez y de los Claudios. Es un honor para mí tener este privilegio representada a doña Mariola, la compañera inseparable de ese hombre excepcional, Claudio Camaño Vélez y yo, ese soldado de la patria de ese combatiente militar, la premia el tiempo por la situación y la violencia, el ejemplo de doña Mariola Vélez. Solamente quiero decir que Claudio Camaño Vélez fue un hombre muy amoroso, y él era muy amoroso, y todo lo que hizo, es corporal, las luchas que hizo, es corporal, pero sobre todo en sus últimos años, decía que tenía que estar muy saludables, porque él tenía que hacer muchas cosas por su cabello, y él lo decía porque tenía que ver los tiempos, para él lo más importante era su cabello. Yo pienso que para pedirle homenaje a un titán, a un mártir, a un héroe, como Claudio Camaño, se puede desafiar, no a una lluvia como esta, no a una lluvia como esta, sino hasta una lluvia de balas que caiga. No me lo desafiar para pedirle homenaje a quien fuera un hombre que sacrificó su vida, sacrificó a todos, sacrificó a su familia, ella era de lo mejor como de ti, para nuestra patria. Ingresó a la policía nacional como segundo teniente, con recomendación del coronel Francisco Camaño Vélez, el 22 de octubre de 1962, y es ascendido a mayor del ejército constitucionalista, el 27 de abril de 1965, durante la batalla del puente Duarte. Y miembro del estado mayor del gobierno constitucional de la república, en armas, del presidente Francisco Camaño de López, que junto al pueblo dominicano, enfrentó el nuevo intento de ocupación militar de la república, con tropas norteamericanas, durante siete meses, en la guerra dramática del 165. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites